¡Suscríbete! 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 Está el tercer clasificado, que es el portugués Rui Ferreira, es uno de los jugadores que ha puntuado prácticamente en todas las etapas, y después está Golfinho, José Ramón Rodríguez Posse, que es el sexto clasificado, en este momento sería el que cerraría el cupo de paquetes. Precisamente hoy les ha tocado una mesa complicada, porque tiene jugadores habituales de pocos 7-0 como Tifuso, jugadores habituales de esta liga como Ernesto Rosendo, así que pasar el día de hoy va a ser complicado. Ahora mismo hay cerca de 25 jugadores que pueden optar a uno de esos siete paquetes, el más grande más complicado, pero los otros seis están muy bien.